¡Woo-hoo! ¡Wow! ¡Esto es enorme! ¡Sí! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Y dispararé! ¡Raptor! ¡Excelente! ¡Todo listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡Qué cool! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Oh, wow! ¡Parece divertido! ¡Tengo que intentarlo! No es nada fácil, Aaron. Pero si quieres, puedo enseñarte a deslizar por la arena como yo. Oye, Ranger L.B., ¿puedo intentarlo? Si quieres. Gracias por prestarme tu... trineo de nieve... trineo de arena. ¡Sí! Quiero bajar y ver qué tan rápido puedo ir. Ok, yo iré a buscar algún tesoro en la arena. ¡Oh, suena divertido! ¡Ve con cuidado! Tengo que practicar más. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ranger Aaron! ¡Encontré algo! ¡Ven! ¡Estaré ahí en un segundo! ¡Ya me cansé y aún no logro subir! Creo que es un hueso o algo así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es un hueso! O al menos eso parece. Oye, ¿sabes qué? Necesito volver al vehículo. En nuestra mochila están todas las herramientas de excavación necesarias. Ok. Utilizaré esto para llegar más rápido. Esta es una misión para Ranger L.B. ¡Corre en modo arqueólogo! ¡Aquí voy! Estoy bien. Todo está en el vehículo. ¡Volví! ¡Ranger L.B., regresé con la mochila! ¡Estaré ahí en un segundo! ¿Por qué tuve que ir yo con la mochila? Mira, aquí está. Lo cepillaré. Parece una especie de columna vertebral o algo así. ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Mírala! ¡Sí! ¡Es una columna vertebral! ¿Quieres ver si hay más? Bueno, si esta es la columna, tal vez por allá encontraremos la cabeza. Tuviste suerte. ¿Ves algo más? Quizás no hay más. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Encontraste algo? No, son solo... Ah, me confundí con tu mano. No veo nada por aquí. ¡Sentré algo! ¿Hay algo? Sí, sí, aquí está. ¡Aquí, Kaba! ¡Sí, mira! ¡Un hueso! ¡Usa el cepillo! ¡Oh, es gigante! ¡Guau! Ah, era porque tenía la lupa. ¡Oh! Oye, eso parece una garra. ¡Sí! ¡Guau! Tal vez hay un esqueleto de una criatura entera aquí. Descubriremos algo nuevo en el desierto, ¿eh? ¡Sí! Necesitamos seguir buscando. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? ¿No fue tu mano? No, aquí está mi mano. Está bien. ¿Hay algo ahí? Sí. Uh, ¿será otro hueso? Sí. Vamos a descubrir qué es esta gran criatura. Tal vez podría ser un pie grande del desierto, pero no creo que exista pie grande. Mira aquí. ¡Guau! ¡Esto es enorme! ¡Mira eso! ¡Oh, guau! ¡Trae el cepillo! Es cierto. El cepillo. Hay que limpiarlo. Límpialo bien. Ok. Está casi listo. ¡Guau! Esos parecen dientes, ¿no? Sí. Probablemente son dientes. Podremos saber su edad. Tendremos que analizar el fósil. Así es. Quitemos toda esta arena a ver si podemos sacarlo de aquí. Está bien. Casi la desinterramos. Sí, ya veo el cráneo completo. Con cuidado, Elby. Límpialo bien, así. ¿Quieres ver si podemos sacarlo ya? ¿Está lo suficientemente suelto? Oh, aquí siento el final. ¡Ah! ¡Se movió! ¡Guau! ¡Guau! ¡Parece una cabeza de T-Rex! ¡No puede ser! ¡No puede ser una cabeza de T-Rex! ¡No hay T-Rexes en el desierto! ¿Qué pasa, Elby? Oye, ¿sabes algo? Creo que deberíamos llevar esto al centro de control. Tomaremos ADN y lo compararemos con nuestro T-Rex. Vamos a sacarlo y llevarlo al vehículo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy bien. Oye, es muy pesado. Tendremos que llevarlo entre los dos. Lo pondremos en el trineo y bajaremos la colina. Me parece bien. Ayúdame a cargar. Sosténlo fuerte. Está bien. Hay que sujetarlo por las cuencas. Esta cosa es pesada. No lo dejes caer. No lo dejes caer. ¡Listo! Con cuidado. ¿Rex? ¿Quieres bajar con él? Sí. No en el trineo. Correremos con él. Si tú lo dices. Lo hacemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Córrete, Rex! ¡Ti-Rex! ¡Ey! ¡Lo hicimos! Está muy pesado. Muy bien. Aquí vamos. Lo hacemos bien. Ya casi llegamos. Cuidado. Despacio. Listo. Pongámoslo aquí. Excelente. Una enorme cabeza de T-Rex, ¿eh? ¡Sí! ¿Acaso escuchaste lo mismo que yo? ¡Sí! Escucha. Usaremos este T-Rex para obtener algo de ADN. Lo compararemos con nuestros dinosaurios y veremos si es una especie diferente, ¿ok? Sí. Oye, escuchaste esto. Sí, escuché algo, pero no sé qué es. Trataré de ver algo con los binoculares. A ver. ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Ostante! Ok. Bueno. Hay un T-Rex aquí. No sé cómo. No debería haber un dinosaurio T-Rex. Lo demás es blanco. Escúchame. Tal vez podemos vencerlo con el arma gris del otro día. Sí. Bien. ¿Dónde está? Dentro de la mochila. No puede ser. La mochila está en la colina. Ok. Tendremos que escabullirnos hasta allá y conseguirla. Ok. Ya sé cómo lo haremos. Mira esto. ¡Camuflaje! No creo que eso funcione. Aquí no hay nada de color verde ni marrón. Uy, sí. Tienes razón. Espera, espera. Lo tengo. Esto funcionará. Para eso lo tenemos, ¿no? Eso creo. ¿Vas tú o voy yo? Yo, porque soy más pequeño. Bueno, cúbrete bien con eso y escóndete entre la arena. No olvides las armas de rayos retráctil. Cuidado. Yo te cubriré desde aquí atrás con este pequeño desintegrador de perros. Aunque no creo que ayude mucho contra el T-Rex. Lo tengo. ¡Ajá! ¡Toma eso, T-Rex! ¡Adelante! ¡Ajá! Tengo un T-Rex. T-Rex, te demostré quién es el jefe. ¡Ja, ja, ja! ¡Un raptor! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Tuve una... una pesadilla Oh, ¿tenías una pesadilla? Dime qué pasaba Sí, fue algo muy loco Tú y yo estábamos en el desierto y luego encontramos a un T-Rex blanco Y también huesos de dinosaurio ¡Oh, huesos de dinosaurio! ¿Y eran así? Traje estos para que juguemos Y compré esta colección de Jurassic World Legacy ¡Cool! Hay que abrirlos para ver qué nos parecen ¡Oh! Veo que estás leyendo sobre el T-Rex Sí, eso hacía Gran lectura Y entonces, el libro es una enciclopedia de dinosaurios y vida prehistórica Vas a aprender mucho Si te gustan los dinosaurios, es perfecta para aprender de ellos, ¿eh? Sí Ok, es hora de abrir estos juguetes, Elby Mira, Ranger Aaron Aquí tenemos nuestros esqueletos originales de Mundo Jurásico Tenemos un Velociraptor Y por aquí tenemos un Triceratops ¡Excelente! Hay que sacarlos de la caja Sí Ajá Aquí tenemos nuestro esqueleto de Raptor Y esto es un activador de ADN Sí Hay que ponerlo dentro del esqueleto y hará que se mueva Sí, y aquí tenemos al Triceratops ¡Grandioso! Y tiene su propio activador de ADN que al ponerlo en el cuello hará que su cabeza tenga movimiento para que pueda atacar Ahora nuestros dinosaurios tienen vida, pero eso no es todo porque aún hay más Tenemos estas tarjetas que nos dicen cuáles son sus movimientos especiales El Triceratops golpea con los cuernos La mía dice Acción de Cortar ¿Acción de Corte? ¡Qué locura! Presta atención Cuando aprietas el activador de ADN, el esqueleto moverá la cabeza y... ¡Bum! ¡Golpea! Es mi turno Déjame intentar presionarlo Intenta golpear eso ¡Oh, falló! Pero aún golpea muy fuerte ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¿Qué más tenemos de Mundo Jurásico, eh? Este es el paquete de seis figuras de Jurassic World Legacy Collection ¡Saquemos a todos los dinosaurios! Tenemos un Galimimus, un Velociraptor, otro Velociraptor, un Dilophosaurus, escupiendo ácido y al Dr. Grant Sí, el Dr. Grant tiene un pequeño dinosaurio colgado de su pierna ¿Lo notaste, Ranger L.B.? Creo que sé pronunciar su nombre, parece del tamaño de un pavo, pero va a buscar al Dr. Grant ¡Oh! Oye, tiraste al Raptor No me digas que ahora va a tratar de comerse al Dr. Grant Dr. Grant Salta, salta ¿Viste eso? Saltaste sobre él, haz eso de nuevo ¡Oh! Sí, lo atrapó y cayó de pie Sí, eso veo Ahora mira el B, porque este es un Dilophosaurus El escupe ácido venenoso Puede escupirlo al Dr. Grant así Espera, ¿dónde está el Dr. Grant? ¡Wow! El Dr. Grant no está teniendo un buen día No está teniendo un buen día en lo absoluto Entonces el Velociraptor vence al Dilophosaurus ¡Qué valencia! ¿Y qué te parece si los llevamos afuera y jugamos en la Tierra? ¡Ok! ¡Cool! Vamos Dr. Grant Espera, el Dr. Grant Ranger Aaron, lo encontré, lo encontré ¡Lo encontré! ¿Me hablas a mí, T-Rex? ¿Me hablas a mí, T-Rex? Ranger Aaron, mira lo que tengo ¿Te crees tan rápido? Ranger Aaron, lo tengo Y enfréntate al pistolero Ranger Aaron ¿T-Rex? Mira, lo tengo ¿Qué conseguiste, Ranger B? Oh, espera, antes de que me digas lo que tienes Mira lo que te tengo Ya que estamos en una vieja ciudad del oeste Pensé que debes tener un sombrero vaquero ¡Sí! Eso es ¡Gracias, Ranger Aaron! Y te queda muy bien Y una pistola de dardos ¿Eh? ¡Ok! Perfecto, compañero ¡Sí! Y dime, ¿qué conseguiste, eh? Oh, creo que ya perdiste un dardo Ok, ¿qué conseguiste? Tengo un mapa del tesoro ¿Un mapa del tesoro? ¡Sí! ¡Es increíble! ¿Y dónde lo encontraste? Lo tenía un señor en... En una tienda y entonces él me lo vendió ¡Oh, wow! Entiendo ¿Y a quién le pertenece el oro? A Billy the Kid ¿A Billy the Kid? Oh, qué bien ¿Quién es Billy the Kid, por cierto? Oh, Billy the Kid era un vaquero muy famoso en esta ciudad en la que estamos en Nuevo México ¿Y disparaba así? ¡Pitido! Sí, pero no sabía que tenía oro ¿Y si mejor vamos a buscarlo? Tenemos el mapa ¡Sí! Espero que sea real Sin sombrero no hay vaquero Ya estoy listo Ah, sí, mi agua ¡Vámonos ya! Y mi mochila ¿Dónde está mi dardo? ¡Andando! ¡Sí! ¡Vámonos! Y ahora, según el mapa, ¿a dónde hay que ir? ¡Por allá! Ok, vayamos Oh, no es por aquí ¿No es por aquí? No, no lo creo Ok ¡La Dinoalerta! ¡Sí! ¡Contesta! Aquí, Ranger LB Adelante, Park Rangers ¿Están ahí? Sí, así es ¿Qué pasa? Parece que dos dinosaurios escaparon y nos hicieron hasta Nuevo México Nuevo México Oye, dame eso Oye, ¿cuáles dinosaurios? Tivón y Spike Tivón y Spike No Entiendo, no sería bueno si están aquí Podrían causar un caos en este lugar Sí Bien, los vamos a buscar Antes debemos encontrar el oro del mapa que tenemos Te llamo luego Ok Ok ¡Hora de irnos, compañero! No es por aquí, es por allá Pero, ¿en dónde está el oro, eh? Lake está más adelante Ah, dime ¿Lo viste en el mapa? Sí A ver, déjame verlo No, no hay nada que ver aquí Entonces... ¡Oh, veo algo por allá andando! ¡Oh, sí! Hay que ir a ver Oye, ¡wow, wow, wow! Espera, Ranger LB El puente se ve bastante viejo Seguramente tiene... No lo sé ¡Ciento cincuenta años! Sí No sé si sea seguro Hay que tener cuidado, ¿sí? Ok Veamos qué tan seguro es ¡No, no, no! ¿Quieres que saltemos, no es así? ¡Vamos a saltar otra vez! ¡No! Por nada del mundo mires abajo ¡No mires abajo, Elby! No estoy viendo abajo Tienes que cruzar rápido ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, por el oro! ¡Spike! ¿Spike? Spike, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Pero cómo llegó hasta aquí, desde Texas? No lo sé Ok, ¿y cómo haremos que vuelva? ¡Piensa en algo! ¡Oh, tengo una idea! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eso son dardos tranquilizantes! Se me ocurre una idea ¿Por qué no hablamos con Spike? Y le decimos que si no vuelve Usaremos esa arma Ok Ok, vamos a hablar con nuestro amigo Spike Espero que entienda Sí, espero que sí Ok, Spike ¡Tibon! ¡Tibon está aquí! ¡Y va a luchar contra Spike! Tenemos que escondernos en ese árbol ¡Ay, un cactus! ¡Así, así, así! ¡Oh, no! ¡Tibon se enfrentará a Spike! Esto no está bien ¡No! Yo no creo que Spike logre ganarle No, definitivamente no ¡Oh, mira! ¡No le va a ganar! Hay que acabar con esto Antes de que Spike salga lastimado ¡Con un dardo tranquilizante! Buena idea Entonces, prepárate Tal vez, si disparamos unos cuantos dardos a Tibon Se aleje Hay que intentarlo Ok Apunta Y... ¡Fuego! ¡Oh, sí! Llegaron directo Funcionó Listo ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí, está funcionando! ¡Tibon se va! ¡Lo ahuyentamos! Ahora, hay que ir para allá Y llevar a Spike De vuelta a Texas Antes de que Tibon regrese Y vamos por ese oro ¡Claro! ¡Andando! ¡Spike! ¿Cómo pudiste? ¡Dejaste suciedad aquí! ¡Vamos, Spike! ¿Vienes hasta Nuevo México Y dejas... ¿Y no suciedad aquí? ¡Sí! No puede ser No, esta no es una manera De terminar tu día, Spike Tienes que volver a Texas Y este pequeño bebé aquí Dice que vas a volver a Texas ¿Entiendes? ¡Sí! Entonces, si no quieres un dardo Regresa tú solo ¡Sí! Ya, ya, sí Sí, eso es Ok Sigue así, Spike Sí, eso es Buen chico Ok Adiós, Spike Ve a Texas Adiós, Spike ¡Uh! ¡Uh! Funcionó mejor de lo que pensé ¿Listo para encontrar el oro? Lo estoy ¿Y el mapa? Está aquí Muy bien ¿Por dónde hay que ir? ¡Por allá! Muy bien ¡Vámonos, compañero! ¡Ay! Mira Un arroyo ¿Cómo vamos a cruzar el arroyo ahora, eh? No lo sé Elby, déjame ver el mapa Esto no es un mapa Elby, aquí dice escuela de entrenamiento Te vendieron un mapa falso, compañero Lo siento, es que... Hay que seguir nuestro camino Bien, sigamos entonces ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Es oro! ¡Es el oro de Billy the Kiss! ¡Encontraste el oro! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Somos ricos! Oye, está a punto de llover Sí Tal vez haya una tormenta eléctrica Será mejor que volvamos a la ciudad Tenemos que estar atentos a T-Bone Oh, sí ¡Llevemos el oro! Ok, primero que se pierda ¡Listo, vámonos! ¡Ya! ¡Es oro! ¡Somos ricos! ¡Ricos, ricos, ricos! Ahora, dame la pepita de oro La voy a enjuagar Hay que lavarla bien Perfecto ¡Tenemos una pepita de oro enorme! ¡Sí! ¡T-Bone! ¡T-Bone! ¡Ha vuelto! ¡Sí! Y va a destruir el pueblo Si no lo enviamos de vuelta a Texas ¡No! Necesito tu arma Préstamela Voy a llevar a T-Bone de vuelta, ¿ok? ¡No, Ranger Aron! Puedo hacerlo ¿Quieres un poco de acción, T-Bone? Date atrás Cuidado, Ranger Aron Que no te vayas a tomar No te preocupes por mí Muy bien Toma esto, T-Bone Volverás ahora a Texas ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! Oh, sí, sí, sí Necesito recargarla ¡Ten! ¡Detente ahí, T-Bone! Sí, demuéstrale quién eres ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Logramos hacer que volviera a Texas! Vayamos por el vehículo para volver también Ok Ahora T-Bone sabe quién manda en este pueblo ¿Me hablas a mí, Paquicefalosaurus? ¿Me hablas a mí? Soy el sheriff más rápido y rudo del pueblo Piénsalo bien Ya viste lo hábil que soy No querrás que vaya por ti ¡Hola, Ranger Aron! ¡Hola, Ranger LB! ¿Qué haces con esa mochila en los hombros, eh? La cambié por la pepita de oro ¿Qué? ¿La cambiaste por nuestra pepita de oro? ¡Sí! ¿Qué tiene? Telby, ¿qué no ves? ¿Que era una pepita enorme y tú la cambiaste por una mochila? ¿Nada más? ¡Sí! Y es de mundo jurásico Bueno, quiero decirte una cosa Dime Esta pepita era de oro falso ¡No tenía valor alguno, Aaron! Lo sabía, era obvio Nunca creí que el oro fuera verdadero Sí Ok, veamos qué es lo que tenemos aquí Muéstrame tu mochila, por favor Esto es una bolsa que sirve para llevar el almuerzo ¡Oh, excelente! Yo estoy preparado para ir a la escuela Déjame ver ¡Una manzana! Oye, es un buen almuerzo para la escuela Guárdala ahí Sí, la guardaré aquí Para tu profesor No la querrás, sí ¡Es T-Rex! ¡Gira! Una botella para el agua Una botella para el agua, excelente Entonces tienes una manzana Pero tendrás que huir del T-Rex Y también tomar mucha agua ¡Uy, con cuidado! Esa botella casi te golpea en el ojo ¿Y qué más tenemos? Es del mundo jurásico reino caído ¡Es el Stingy Moloch! ¡Oh, es como rompecabezas! ¡Espera! ¡Vaya! Oye, ¿y cuál es ese? Es un nuevo dinosaurio Ni siquiera apareció en la película Herrerasaurus Ojalá lo haya dicho bien ¡Hay más! ¡Oh, guau! ¡Espera! ¡Veo algo más! ¡Oh, es una de las pucheras! ¡Qué bonita se ve! Era todo lo que había adentro ¿Cómo se llama el último que sacaste? Es un... Metriacanto... ¡Oh, sí! No puedo pronunciar ese ¡Hay que sacarlos de sus empaques! ¡Y este es nuestro fósil de Stingy Moloch! Y tiene su activador de ADN Ah, ok Y es especial, ¿verdad? Sí, sí ¡Oh! Y este articulador Su cabeza se mueve Y hace esto ¡Guau! ¡Oh, guau! Y presionas el botón y hace eso, ¿eh? Sí, sí Cuéntanos más acerca de este metriacantozaurus Ok Este tiene tres grandes garras En cada pata ¿En cada pata? Sí, así es, en cada pata Y este botón que está aquí Lo presionas y... Su mandíbula se abre y se cierra ¡Uy! Tiene unos dientes filosos, en verdad ¡Guau! ¡Buen rugido! Ok, cuéntanos un poco del herrerasaurus Ok Él come carne Y además tiene cuatro garras en cada pata Y puede mover su cabeza de arriba a abajo Como si dijera así ¡Ok! ¡Increíble! Ambos carnívoros Sí Y también puede mover su cola Parece que lloverá fuerte ¡Qué bueno que regresamos a tiempo! Sí Mejor vayamos a ver si T-Bone Sí volvió a Texas Y así evitó la tormenta Ok, vámonos No olvides tus dinosaurios ¡Oh, sí! Aquí tienes ¡Hay que irnos! Hola amigos Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV Para suscribirse y descubrir nuevos videos También pueden dar clic en las imágenes Para ver más videos divertidos No olviden darle like a este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!